...porque me dijeron que Soldán está con un tratamiento que te vuelve a la adolescencia. No, no, el pelo no, el pelo tiene perfección. ¿No será mucho? ¿Cuánto tiene que retroceder? Sexual. ¡Ah! ¡Ah, qué bomba! No. Aprostadil se llama. ¿Cómo se llama? Aprostadil. ¿Es la próstata? No sé si viene de ahí, pero aparentemente... Aprostadil, ¿de dónde va a venir? No sé, pero vos te lo pones ahí. Del tadil, pero... Yo no tengo próstata. Perdóname, yo no tengo próstata. Pero... No, no, creo que es para varones. ¿No hay algo como del invierno? ¿Cómo? Pero qué guaranjas. Mirá, mirá, mirá como... Ordinaria como canapé de calentas. Aparte es Mirón. Sí. Te pone a echar la compósito y te mira para varones, ¿viste? Porque él es así, porque él, ¿viste? Si le gustan las rubias, pero... Como primer nene alzado todo el día. ¿Qué años tiene? O menos. Menos, menos. ¿Para qué lado hay más rubias? Y fíjate para dónde mira él. Y es lo de él. Lo puede, lo puede. ¿Quién es más? Acá tiene más chance, mirá lo que te digo. ¿Rocía? ¿Lincy? Sí. Que Edith termina. Sí. O que no hay agua. Sí, claro. Con Soldán. Pero vamos a verlo en acción. A ver. Fiel a su estilo galante por naturaleza, Silvio Soldán fue de visita a lo de Pampita, ¿viste? Que tranquilamente podría ser una moderna caperucita para un curtido lobo mediático como este a besado conductor. Y lo cierto es que el amenú encuentro permitió que aflorara la seductora personalidad de Soldán en todo su esplendor, ¿viste? ¡Impacto! ¿Está ahí, Silvio? Ahí viene, ahí viene, es que lo estaban determinando de microponear. ¿A dónde está mi amiga? Casi llegó tarde, Patita. ¡Hola, hola! Perfumada y bella como una flor, te abrías a la vida fresca y lo sana. Ay, mirá, una chica estuvo muy cerca. A veces me siguen. ¡Epa! Poco. Una morocha. En una época me persiguió al Mazardo. ¿Sí? ¿Ahora ya no? No. ¿No está fácil la cosa? Y ya estoy para la iluminación. No, nadie hace eso. Era tu despertar al tiempo del amor como el sol que ilumina la mañana. ¡Qué bonita que estás, eh! Muchas gracias, muchas gracias. Bueno. Alguna vez te dijeron que sos linda. Eras un hálito de juventud y yo era el hombre elegido. A quien ofrecías tu casta virtud, ese tesoro por años protegido. ¿Cómo es, Pampita? Es tan linda como parece. Oh, gracias. Él es todo un galán, ¿viste? Mal con las chicas no te debes ir. Siempre te debes llevar algo, ¿no? No, 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 nunca, nunca la pongo. Lo recibimos. Bienvenido, Silvio. No se puede hacer más lento. ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Hola, hola, hola! ¿Qué pasó? Sol de América Latina sobre esta mujer divina. Para vos, la serenata de los hombres que te admiran. Por eso, Sol Pérez, te saludo, hermosa mujer de mi querida Argentina. ¡Bravo! Y la cosa no termina acá. ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡No te lo pido! ¡Una cara, qué lindo! El salto. ¡Sos terrible, eh! Estoy oxidado, mi hija. ¡No, no! Al más, no tengo el hombro del plato Murphy para poslarme. ¡Por favor! ¡Pará, yo me pongo! ¡Pará, yo me pongo y te apoyas! ¡Yo me pongo y te apoyas! ¿Por qué esa maldad? ¿Cómo? Tengo miedo que termine muy mal esto. Soy el que vibra cuando piensa en tu sonrisa. Tranquila, Ed. Soy el que cela ese sol que te acaricia. Soy el que siente ansias locas de besarte. Soy el que nunca jamás podrá olvidarte. Pintón el hombre, eh. Soy el que muere cuando piensa que no llegas. Soy el que vive cuando sabe que tú llegas. Soy el que sueña con mil noches de locura. Soy el que sueña con tu piel y tu blancura. Y que iré a mi casa. El que cuenta los minutos para verte. El que goza la delicia de quererte. El que sufre tu más mínimo reproche. El que sufre por tu alma. El que reza por tu alma noche a noche. Soy el que vibra cuando piensa en tu sonrisa. Soy el que cela ese sol que te acaricia. Soy el que siente ansias locas de besarte. Soy el que nunca, el que nunca jamás podrá olvidarte. Una nenita, obviamente. 25 años apoyándome en el hombro de plato. Cuidado. Le tocamos dos media flacucas. Qué maravilla. Los hombros de la chica. He ido a hacer feliz domingo con ella. Llegaste hasta mí buscando encontrar la sabiduría que da la experiencia. Para que le enseñe el arte de amar a tu pura y cándida inocencia. Un gusto tenerte en el programa. Nos encanta. Para mí un placer estar acá. Que estés de vida. Que rodeo de mujeres lindas. Y ahí, frente a frente, yo, el otoño, tú, el ardiente verano tropical. De pronto tus manos desatan el moño y sueltan los botones de tu delantal. Y ahora que estás sin la tutela de la mamá, que lo controlaba un poco, que Dios la tenga en la gloria doliadita. Igual que da, queda un poco más chirulo para esta época. Pero eres así y hay que... Silvio. Para mí es inocente. Es un galán. Vos ya ves que me veo y me mato de rilla. ¿Por qué? A pesar de todo lo que dicen todos, el mundo que dice, el soldán se debe enojar para nada, mi querido. Disfruto muchísimo. Correctísimamente los informes. Hay un momento ahí que se prendió fuego, ¿eh? Sí, vos sabés que tenía la cabeza hirviendo y se me empezó a despegar. Y a quemar el quincho. Y Pampita bien, ¿no? Pampita es divina. Es un poquito grande para mí. Y sí, Beto. Es un poquito grande ya. Por favor. Tienes 38 años. Y por eso, correctísimo. Correctísimo. 41. Bueno, pero... Bárbaro. Está divino. Pero yo estoy tan vigoroso. Estoy tan divino que una chica como Pampita para mí es muy... Por favor, soldán. ¿Cuántos años tenés? 8 o 3. 8 o 3. Está bárbaro, pero está para una chica más como Mercedes. No, no me hablés, que me rechazaste la bebida espiritual. A mí me invito a salir, Silvio. Te agarra el mimbre virginal, ¿viste? No, por favor. Y te hace una canasta. ¡Qué horror!